Presentamos un balance muy positivo de 31 y 1 de enero en el departamento de Pulisato Lima. Se presentaron 2 homicidios frente a 7 del año pasado, es un decremento de 5 casos. Invitamos a la comunidad a que siga enunciando cualquier situación de intolerancia, esas riñas que estamos tratando de controlar para evitar no más lesionarse en el departamento. Mucho control con la ingesta de bebidas enfriagantes y ante todo mucho respeto a nuestros niños, niñas y adolescentes.